¡Ok, X-Tail! ¡Aquí estoy! ¿Eh? Oye, este no es el agua al que quería ir. ¿Dónde estoy? ¡Oh! ¡Hola! Yo soy Paldi, tu profesor de matemática. ¡Ehm! ¿Qué eres? ¿Quién? Soy Paldi. Bienvenido a mi escuela, nuevo alumno. ¡Ehm! No, no soy ningún nuevo alumno. Yo solamente quería viajar a una AU y de repente terminé en este sitio bastante extraño. Pero no se preocupe, ya me voy. Vamos, pincelitos, ságame de aquí. ¡Oh! ¡Qué bonita brocha! ¡Déjame verla! ¡No, no! ¡Esperen! ¡No se lleve! ¡Promi! Adiós, jode. Podrás tener tu pincelito de vuelta en la clase de artística. Pero por ahora, enfoquémonos en las matemáticas. Ah, 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 ¿Matiquí? Ahora, responde conmigo. ¿Cuánto es 5 más 1? ¿9? No, vamos, ¿cuánto es Inco más uno? No lo... ¿Cuánto es uno más uno? ¿Tres? In, por favor, sáquenme de aquí. Hola, In, ¿cómo está la vaina? Al fin llegaste, Sans. Sácame de aquí, por favor, tiene mi pincelito. Hola, viejo, ¿quieres pasar un mal rato? Ah, oye, oye, era solo un chiste. Baja esa regla, por favor. No, no te acerques. Aléjate, aléjate. Por favor, no. ¿Por qué tuve que checar a este? ¿Qué pasó, Ink? Oh, gracias al cielo, Frisk, eres nada más tú. Tuvo la pesadilla horrible. Había un tipo calvo que me estaba tratando de enseñar matemáticas. ¡Matemáticas! ¡Ni siquiera sé lo que es eso! Tranquilo, Ink. Era solo una pesadilla. Ahora, ¿me puedes ayudar con mi tarea de matemáticas? Necesito saber cuánto es Inco más uno. ¡Aleja eso de mí! Ya que, le pediré ayuda, mamá. ¡No! 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 Gracias por ver el video.